qué necesita de ti tu pareja según su signo del zodiaco saber a tiempo que necesita de ti tu pareja puede hacer que la relación se vuelva muy agradable por eso el horóscopo nos da pistas de cómo podemos averiguarlo la gente se enamora cuando encuentran algo que desea sin embargo una vez que están juntos no es fácil mantener y sostener la relación a veces no sabes lo que quieres pero es aún más desafiante entender lo que nuestro compañero quiere el signo del zodiaco puede ser de alguna ayuda para entender las relaciones de su pareja aries la gente de aries quiere que sus parejas sean honestos por encima de todo si usted está saliendo con un aries asegúrese de no dar muchas vueltas les gusta que su compañero proporcione una plataforma abierta para la comunicación gente necesitan un compañero que sea fuerte independiente y que mantenga sus vidas emocionantes los tauro son seres fuertes pero silenciosos que dirán que todo está bien sin embargo pueden sentirse heridos por dentro estas personas no son muy buenas para expresar sus sentimientos por lo tanto quieren a una pareja que les haga sentirse cómodos y les ayude a comunicarse con sus emociones a géminis les resulta difícil concentrarse en una cosa a la vez y necesitan a alguien que les pueda dirigir sus pensamientos y controlar sus emociones si su pareja es un géminis asegúrese de mantener las cosas emocionantes para ellos ya que tienden a perder el interés con bastante facilidad los géminis necesitan un compañero que tenga buen sentido del humor y que pueda hacerlos reír cáncer los cáncer dan todo en una relación estas personas bañan a su pareja con amor y afecto y nunca se guardan nada sin embargo esperan que su pareja haga lo mismo por ellos y cuando sus expectativas no se cumplen se sienten extremadamente decepcionados quieren que su pareja les dé mucho amor y no se conforman con menos leo son personas despreocupadas y muestran una actitud muy confiada esperan que su pareja no guarde nada y se sientan seguros de todo en la relación aunque los leo pueden ser bobos a veces siempre buscan una relación seria no les gusta jugar y pueden reconocer la inseguridad y falta de confianza fácilmente si usted está saliendo con un leo asegúrese de que usted va en serio con la relación virgo pueden mostrar que son seres muy analíticos y pragmáticos sin embargo ellos también tienen un corazón tierno en su interior cuando los virgo están en una relación necesitan a alguien que siempre esté disponible emocionalmente quieren un equilibrio entre las emociones y el intelectualismo si su pareja es un virgo asegúrese de permanecer honesto y leal pues valoran muchos estos rasgos libra los libras son seres pacíficos y eso exudan mucha positividad así que también quieren que pasen una relación ellos no quieren dejar que nadie se meta con sus vidas así que si usted está saliendo con un libra asegúrese de mantener la positividad y tranquilidad en la relación los libra quieren igualdad y justicia en una relación y no dejarán que nadie altere ese equilibrio escorpio puede mostrar que tienen problemas de confianza al principio pero esto es por una razón o bien ellos pueden haber sido heridos antes o simplemente esperan que las cosas sean probadas si usted está saliendo con un escorpio demuestre a su pareja que puede confiar en usted para que la relación progrese estos seres profundamente románticos y apasionados quieren que sus parejas se mantengan a la altura de sus estándares no traicionen a un escorpio seguramente se vengarán si lo hacen sagitario las personas nacidas bajo este signo aman las conversaciones ingeniosas filosóficas y la aventura estas personas necesitan a alguien con quien puedan confiar y alguien con quien puedan consolar su alma perdida no pueden ser fáciles de llevar pero son muy amables todo lo que necesitan es alguien que mantenga sus vidas estables y cimentadas pero que también tenga un sentido infantil de aventura en su interior los capricornios son gente trabajadora decidida y un poco más tradicional de los otros signos necesitan que su pareja tenga una fuerte ética de trabajo como ellos mismos y que también algunas les permitan disfrutar de sus vidas generalmente adictos al trabajo por lo que quieren una pareja que les ayude a tomar un descanso de vez en cuando estas personas guardan sus emociones en su interior por lo tanto haga que su pareja capricornio se sienta cómoda con usted acuario estas personas pueden tener múltiples rasgos de personalidad a veces pueden parecer aventureros y a veces distantes puede que les encanten las conversaciones profundas o que estén planeando otra aventura enfrentan muchas dificultades para expresar sus sentimientos pero cuando muestran que aman saben que es verdad su compañero de acuario sólo necesita tiempo para sentirse cómodo y abierto piscis estos seres soñadores sensibles y románticos aman la idea tradicional del amor si usted está saliendo con un piscis susurre algo dulce en los oídos y que su pareja sea toda suya las personas físicas necesitan a su pareja para que les apoyen en sus metas y pasatiempos requieren mucho apoyo emocional e intimidad en una relación cada persona diferente la una de la otra sin embargo todavía estamos influenciados por los signos sodecales bajo los que nacemos entienda su pareja y lleve una vida hermosa y hay el novio de acuario amargo los que nacen en la casa y con la enfermedad topo del